Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidas a Assassin's Creed Valhalla, bienvenidas a IntraVim, a vernos, vamos de saqueo fluvial al río Dí, vamos al río Dí después de que el último día, la última vez que yo jugué después de irme, jugará otra vez en el río Svern, que es este donde nos falta una cosa por encontrar, se supone que en un puesto militar, en algún lugar militar, que es algo de un arma o algo así de lo de San Jorge, y no hay manera, no he dado con ello, pero bueno, me ha servido para bajar un poco las defensas del río Dí, que vamos a seguir explorando. Así que nada, muchas gracias por pasaros, hacemos nuestro saqueo fluvial en el río Dí, y ya mañana, o ya mañana, sí, y ya luego nos vamos a, sí, lo diré, a Gloucester, que es lo siguiente que vamos a hacer en cuanto a historia. Eh, papá, papá, quiero hacer algo, quiero pararme, yo creo que aquí, nos paramos aquí y nos metemos por aquí, yo creo, sí, que no sé, al final, eh, a ver, esto como es un, no es un roguelike, pero bueno, es un entra, sale, entra, sale cada vez, no sé, eso, si aleatoriamente, los objetos que tienes que encontrar, cada vez que entres, los coloca en un, en un sitio, pues las armas en un campamento, o en un fuerte, o en un, algo que toque, ¿no? Y no sé si es aleatorio, o sea, que puede ser siempre el primer lugar de, el primer lugar de, del río, o no, no sé, yo en mi cabeza casi que prefería que fuera eso, como más hecho a mano, ¿no? Que no fuese aleatorio, pero no lo sé. De todas maneras, esto va también, por supuesto, de entrar, pillar recursos, salir, así que nada, vamos a ver si podemos llenar, ¿cuánto tengo la bodega? 400, sí. Y en principio, es que tengo que mirar el mapa, tío, no me guío bien por el tal, vale, esta no, está a mano izquierda, vale. Es que el sitio ese que marque, creo que puede ser un sitio de, de raciones, entonces vamos a parar, pillamos unas raciones, y seguimos. Aparte que llevo, no sé si se ve aquí, no se ve, ah, sí, sí se ve. Hay dos, cuatro, hay cinco de nivel dos, que nos ayudarán, ¿no? A que la cosa vaya más o menos bien. Uy. Bueno, ha sido el mejor ataque de la historia. Claro, el tema también es que cuantas más ehm... grande sea la bodega, claro, más tiempo duran los saqueos fluviales. Y no sé qué hacer. O sea, en principio quiero pues enseñaros lo que voy haciendo, pero claro, es más o menos siempre lo mismo, entonces, no sé. Bueno, este por lo menos lo hacéis conmigo, a ver qué tal nos sale. Pero no digo yo que no haga algunos fuera de cámara, pues eso, en ríos ya hechos, donde falte algo solo, una cosa solo por encontrar. Aparte en el río Díeste, sigo teniendo curiosidad por lo del, lo del... campeón. No sé si es un combate que merece la pena o no, no, no creo, pero... por mirarlo. Vale, en principio, raciones, raciones... Vale. Bueno, realmente raciones no, ración. Una ración. Supongo que igual lo que termino haciendo es esto. Conocer un lago, conocer un río con vosotros, ¿no? Ver el río entero. Allí ya nos han colocado la cadena. Y una vez visto con vosotros, pues ya... No sé. Venir yo, supongo, fuera de cámara para hacerlo. No lo sé. Vale, lo de las cadenas al final lo estoy haciendo yo. O sea, salgo... Bueno, ya os lo enseñé, ¿no? Bajo yo solo, abro la cadena y tiramos pa'lante. O sea, no perder demasiado tiempo tampoco. Algo más o menos... No sé. Ah, bueno, que no he dicho nada, claro. Que también yo la última vez hablaba de... ¿No subes? Vaya, pues, espera. De, como siempre, de cambiar el equipo, pillar la espada... Bueno, como veis, no hay manera, no lo hago. Porque otra cosa que no me convence del juego es eso, ¿no? El... Cómo gestiona las mejoras de... De equipo. Y no sé. Creo que voy a seguir con lo que estoy mejorando hasta que esté mejorado todo y luego ya veremos si cambio. Pero me cuesta más... Casi me cuesta más recursos... Echar para atrás y mejorar otras cosas que no seguir con lo que tengo. Y total... En fin. Con el nivel que tenemos y niveles de dificultad y demás no veo necesario tampoco cambiar. ¿Me molaría la espada o me molará la espada? Pero todavía no. Antes tengo que terminar de mejorar la dada que tenemos. Y el arco. Pero bueno, ya veremos. Eso ya pasó porque cada día digo que voy a hacer una cosa y al final no lo hago. Le voy a cambiar no sé qué y voy a adaptar... Y al final no lo hago. Vale, aquí tienen vallas. Creo. Que... Bueno, troncos para frenar, sin más. Vale, pasamos por la derecha y giramos a la izquierda. ¿Qué? ¿Hola? Vale, no lo sé. No sé si es por calado. Esto ya nos había pasado, creo. Otra vez que vinimos por aquí. Espera, me colé. Uh, me colé del todo. Quería ir por aquí. Bueno, vale, pues paremos aquí. Porque aquí creo que fue el último sitio que llegamos. Y creo que ese sí fue el sitio donde no lo... Donde no lo pudimos ver entero. Así que venga, vamos a ver ese puesto. Mola el viento. Cuando lo pillas de cola... Porque acelera esto que da gusto. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Es que no falla, eh. Me cuesta horrores salir del dracar. Yo creo que aquí fue donde vinimos y no pude. Porque tenía la bodega llena. Vale, entramos... Estamos por la puerta, ¿no? Vale, bien, 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 bien. Bien, rapidito... Este tío llevaba un... No, no, o si, o llevaba un arco y de repente sacó escudo y es para. No estoy seguro. Vámonos. En serio, tío, ¿le acabo de dar a mi compañero? No puede. Una puntería, ¿no? Una gran drabollida. Una gran drabollida. ¡Muere, pero ya me gusta más! Vale, aquí dentro... Oye, ven aquí. Vale, ¿estáis conmigo? ¿Alguien se ha ido de madre? No, no, en principio estamos. Vamos, vamos. Porque sí que tengo un montón son llaves, eso sí que no lo voy a necesitar. ¿Quién? Vale, una más... Vale, tenemos esto más o menos limpio... Voy para arriba. Podéis vosotros, ¿no? Confío. No, abajo. Oh, de verdad. Vale, y tiene que haber una... Aquí. Claro, luego al final de tanto ver fuertes y talla de los conoces, claro. Porque en verdad no son tantas disposiciones de edificios. Perdón. En principio, por cierto, por aquí me quedan dos... Creo que eran dos cosas de esto, de lugares militares y un libro, creo, de un monasterio. Me parece. Ya no le he hecho nada, ¿no? Vamos... Vamos. ¿Ves? Detrás de mí... ¿Ves? ¿Ves cómo me lo sé en memoria? Detrás de mí ya me sonaba que había un... Que sí que... Sí que me molaría que en los ríos, tío, hubiera... Eh... Titanio... Tejido... O sea, las cosas que realmente me importan. Porque... Hierro y cuero sí, pero... Pero tengo mucho. Pero bueno, no se puede tener todo. También me planteé el hacer... A lo mejor fuera de cámara alguna ruta... Alguna room más en... En Nifelheimer. Para conseguir Tumsteno. Mejorar, por ejemplo, el arco. Pero bueno, eso supongo que igual lo termino haciendo... Pescando los peces esos que necesito, ¿no? Del pescadero... Los animales... Bueno... Ya se verá. O que cuando llegue, pues ya llegará. Punto también. Vale, digo... Donde le eche... Donde colega... Donde está mi Dracar. Hombre... Eso digo yo, claro. Langtun... No sé cuantos. Será... Bueno, por cierto. Yo eso... Claro, entiendo que ninguno de vosotros sabe... Noruego... O danés... O lo que sea que hablen aquí, pero... O... Nórdico antiguo. Pero que entiendo que eso que hablan es... Es algo... De verdad, ¿no? Es... Será un... Pues eso... Digo noruego o danés o... Pero no tengo ni idea. Pero bueno, al igual que con los... Pues en el Odyssey hablan griego, entiendo... Y en el... Y en el Origins... También... Digo yo, ¿no? Que los idiomas son los reales. A ver... No, 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 no... Que también te digo que yo... Se supone que me estoy ocultando, pero el Dracar está ahí parado y no lo ven. Es un poco, ¿no? Es un poco de aquella manera, pero bueno. Bueno, aquí sí que me va a ver, creo. Así que... Esperemos que no nos hundan el Dracar. En serio, tío. Es verdad. Complicado. Sí, vámonos, que está el Dracar aquí vendido. Pero aquí no sé si hacen daño al Dracar o a mis hombres. Ni idea. O a los dos. Vale, a ver, que esto es zona... O sea, por toda esta zona solo ahí es... No lo sé. Vale, ahí al fondo se ve un campamento... Ahí se ve una aldea... Vale, tenemos que ir ahí. Ah, mira, aquí hay una casita. Una casita muy chula. Muy chula y muy saqueable. A ver si hay suerte y pillamos en este campamento algo... Militar, vamos. De lo que estoy buscando. Una pieza de... Arma. También aquí, claro, va subiendo experiencia. Eso es verdad. Voy subiendo habilidades, claro. Ey, ey, ey. ¿Qué le había dado a eso? A lanzar las hachas. Me puse una aptitud en el 4, ¿veis? En el 4, cuerpo a cuerpo. Me puse la de ir corriendo contra alguien y... Estamparlo contra una pared o... O tirarlo por un precipicio y tal. Por ir variando un poco también. No, no, no. No, no, no. Vale, arriba, arriba, arriba... Juego 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 Más Vale, queda otro tiro ahí detrás Y yo creo que ya podemos registrar Dios que dolor Vale, no, es arriba, ¿no? Bueno, creo que se están pegando, creo que hay gente todavía por ahí Pensé que estaban todos, pero no Creo que hay alguien en la muralla todavía Vale, ¿dónde me he dejado? Vale Ah, no, no es aquí, claro, es en la islita de enfrente, ¿no? O sea, esto en principio está Creo, sí, ¿no? Vale, sí, sí Sí, ya dijo lo de salgamos de aquí, vale, vale Claro, lo que me está marcando es la La... lo de raciones que tengo ahí delante Claro, esa es otra Si los... Si las cosas de los saqueos fluviales es aleatorio Eh... puede que no haya nada ¿No? O sea, tú puede que te pegues un saqueo hasta llenar la bodega de tu barco, pero que no encuentres ningún objeto, ¿no? Digo yo, no sé, porque en Svern con los intentos que he tenido ya en el río anterior, digamos A estas alturas yo creo que ya deberíamos tener todo lo que había allí, ¿no? que... 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 venga, lobo a pasear... Que guiosa este que paliza le hemos pegado, pobre hombre. Poli incurat... Bien, gracias. Ya está la gallina tocando las narices. Debería seguir acabando con los soldados, pero bueno. Como vamos... Bueno, más o menos bien. Esto no se va a quedar aquí. Bueno, aleluya. Menos una pieza, algo es algo. Vamos. Jolín, me paro un momento y empieza a morirse todo el mundo. Venga, nos podemos levantar a todo el mundo. Va, 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 va. Joder, colega. Muérete, por favor. Sí, nada, nada Tengo que centrarme en... Está claro Tengo que centrarme en limpiar antes que Antes que tal, porque si no empiezan a caer como moscas Ay, pensé que tenía, perdón Pues este va a palmar, me temo Pero bueno, al menos yo ya pillé una pieza, ya me vale, ya me merece la pena Nos vamos Y el que haya caído, pues caído está A ver si doy con el monasterio antes de terminar hoy Ah, bueno, igual lo pasé Igual lo pasé porque estaba en la primera zona Por pillar el libro, ya que tenemos una pieza de armadura Por pillar el libro Vale, esto Las defensas ya están al máximo Deberíamos... Deberíamos ver lo que tengo delante, ¿no? Me falta uno de cada, sí Y tengo siete de ocho, nah Vamos a lo que tenemos ahí delante Paso de la aldea Vamos al fuerte Aparte, esto no tiene salida, creo Deberadictrix Ostras, que ya no se esperan aquí, ¿no? Vale, este sitio Este sitio tiene buena pinta Este sitio tiene buena pinta Vale Vale, igual había que haber parado en la... En la granja, eh Vuelve aquí, cobarde Hemos caído dos en la playa Que parece esto... maja, tú Puedo intentar llegar a por uno No, vamos Venga, va Joder Joder No me dais tiempo a llegar, tú No, detrás de mí Al menos que me quede un compañero para abrir las cosas, luego cuando limpiemos Venga, tú, por ejemplo, arriba, va Es que... es que ellos no paran, tío Tengo que seguir Tengo que seguir y si conseguimos abrir un mental, pues bien, abierto está ¡Esto es que no paran, a todos... ¡Destengo! ¡No! ¡No os dobleguéis! ¡¿Cómo vas a tu pecho, corazón?! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiro! ¡Oh, Dios! Que Dios te mativa Acabemos con esto, hermano Necesitaría una ración. No, 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 no. Me queda algún compañero arriba, tío. Porque claro, el que se quedó atrás, el que paró atrás para abrir un cofre, lo soltó, ¿no? Creo. Sí, ha perdido a otro, solo me queda uno, tío. Eso, ¿no? Esto. Antes uno se paró atrás y yo seguí pensando que él se quedaba ahí todo el rato. Y no, no es así. A ver si consigo que vengas conmigo. Ven conmigo, ven conmigo. Teníamos aquí algún cofrecillo. ¿Estás viniendo conmigo? No lo sé. Ayúdame, ven. Vale. Venga, que hacemos esto y ya terminamos, va. 3,85. Es que claro, habrá que cruzar al otro lado. Este sitio es enorme. Al final de lo que es la fortaleza Italia y no creo que aguantemos siendo dos. No. Mira esas murallas. Qué va, tú. Guau. No debería ni planteármelo, ¿no? A este lado no hay nada con lo que atacarles, ¿no? Es que mientras me quede un colega, igual podemos, ¿no? Vale, consigo hacer que venga. Me sorprende, pero parece que sí, ¿no? ¿O qué? No, no, no cruces, no cruces, no cruces, no cruces. ¿Qué es lo que quieren? No cruces. Espera, espera. ¿Dónde está el tío que me falta? Vamos, arriba, 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 arriba. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con qué te estás pegando? Vaya, hombre. Te puedes mover, ¿eh? Vale. ¿Cuántos más habrá ahí dentro, tío? A ver, igual... No, no, no veo a nadie más. ¿Dónde estás? Vale, vale, espera, que igual podemos. Muy al límite, con uno solo, pero igual podemos. ¡Ah! ¡Ah, el campeón! ¡Claro! ¡Ay, mi copi va directo al baúl! ¡El campeón, tú! ¡Vale, vale! Eivor está ocupado. ¡Ah, vale! Pero mirad la dificultad, no varía. La dificultad no varía. O sea que no deberíamos tener problema. Que por su caso no te flipes tampoco. ¡Cuidado que voy! Buah, mola bastante esa escena, ¿eh? Cuando lo golpea y echa para atrás. ¡Qué guay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Aparte no, porque me parece un poco mal que no escale con tu nivel de dificultad el campeón. Pero bueno, es como los que ponen los bloqueos en el río. ¡Vale! ¡Hemos terminado! ¡Volvemos al barco! ¡Volvemos al barco! ¡Volvemos al barco! ¡Volvemos al barco! Por curiosidad, la espada de tal es de una mano. Espada grande. Claro, está sin mejorar, pero es de una mano. Es que esta, claro, no se puede mejorar más. Que esa es otra. Eh... Vi... ¿Dónde lo vi? Ah, no, claro, lo vi con... Claro, lo vi con Gunnar. Que, por ejemplo, mi... Bueno, no creo que es lo del cuervo, no. Pero que hay equipo que puede ir a Divino. O sea, después de Mítico va Divino. Y después de Divino Legendario, que lo vimos en Nifelheimer. Y que se necesita no sé qué. Un mineral que no sé ni cuál es. Pero que hay equipo que puede subir una escala más. Pero bien, bien, bien. Claro, habíamos leído de este sitio, si no recuerdo mal. Cuando vimos del campeón, ¿no? De esta fortaleza. Para ir al barco puedo ir por aquí, ¿no? Pues bueno, al límite. Solo con un Jones vikingo. Pero guay, guay, guay. Conseguido, tío. Me vale. Y ha estado guay. Ya, ya tengo saqueo fluvial de sobra antes de... O sea, para... 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 Para irme a Gloucester. Tranquilamente. Lo único... ¿Qué? Pasar por la tienda. Hablar con Ransby. Debería acostumbrarme, lo que pasa que sé que no lo voy a hacer. A ir a tiendas de los sitios que voy visitando. Por ejemplo, en Gloucester. Para comprar allí... Para comprar allí, por ejemplo, titanio y tal. En las tiendas, ¿no? Que cada vez que vas a una tienda lo... Regenera. Pasado un tiempo, ¿no? Y debería. No quedarme solo con la de casa. Y así... No iría tan... Cortito de titan. Vale. Y con los suministros que tengo, igual podemos hacer más grande la... Bodega. Puede ser. Quizá. Y hablar con Ransby... Gloucester... Y ya está. Creo. Creo. No sé. Sí, ¿no? En mi cabeza... Por cierto, el otro día haciendo el saqueo... ¿Os acordáis que ahí lo dije? Lo de... Un día me va a salir en el... Se me va a ir al escritorio. Mientras esté en un saqueo, pues... Paso. Fuera de cámara, pero paso. Y no mola. Y no mola. Y el legado de San Jorge es nuestro. Claro. Esta era la razón de nuestro encuentro, Eivor. La de guiar a una leyenda hasta su merecido premio. ¿Crees de verdad que esto perteneció al hombre santo? A Jorge. ¿Quién sabe? A mí me gusta pensar que sí. Propongo que nos lo creamos. ¿Y sabes qué? Si buscas bien, puede que haya más. Sigue saqueando. Nunca sabes cuándo te vas a topar con otra leyenda. Claro. Mejorado de tu salón, Joms vikingo, cuanto mejor sea el salón, mejores guerreros atraerá. Para conseguirlo. Te iba a decir que, claro, en los ríos que tenemos... La leyenda de Luf. Los saqueos fluviales alberdan generosos botines para los más hábiles. Habla... Ah, igual es que había... Es que es lo que te iba a decir. Digo, en los saqueos... Que... Oye, espera. Ya no tengo... Vale, un segundo. Que... Que... Que como que terminamos lo de San Jorge, entonces se acaba. Ya no hay más ríos. Pero igual ahora espera, abre uno nuevo. Ok. ¿Has elaborado alguna leyenda nueva para que yo la persiga? Ey, Igor. Haces que parezca que me invento las historias. Pero ahora que lo dices... Vale, ahora miramos una cosa en los ríos que me está mosqueando. La leyenda de Luf. Escucha el relato de Luf. Rey y héroe. Hijo de los dioses. Asesino de Valor. Cortador de la lanza de fuego. Nadie pudo penetrar su armadura. Murió por traición. Renació en su hijo. Que sus huesos hayan reposo en el río Bertha. Y su lanza saborea eternamente la sangre. Bueno, pues ya tenemos otro río nuevo. ¿Y ese tal Luf es real o me pondrás a perseguir otro mito? ¿Qué importa eso si vas a llevar una armadura nueva? Ja, ja, ja. No. Antes de que te marches, he añadido artículos nuevos a mi almacén. Echa un vistazo cuando tengas un rato. Ah. Y mis exploradores dicen que los ríos están reabastecidos y listos para el saqueo. ¿Tienes cuerpo de saqueo? Lo que digo yo es... ¿Tienes cuerpo de saqueo? Lo primero... Esto. Y... Por poco, pero no. Vale. Lo segundo... No. Perdón. ¿Tienes cuerpo? Ah... Claro, es que todo esto se compra con... Tal... Con suministros. La capa de Weyland. Añade algo de tu daño. De asesinato a tu daño de ataque cuerpo a cuerpo. El yelmo mola. Este arco que me llama bastante la atención. Pero claro, cuesta 600. Pues nada, me sigo centrando solo en la bodega. Vale, si miramos esto... Claro, yo es que pensé... Aquí nos sigue faltando un libro de conocimiento y aquí veis, sigue faltando una pieza. Entonces pensé que lo de San Jorge no terminaría hasta que no consiguiéramos esta pieza. Pero claro, entiendo que lo de San Jorge se refería solo a la espada, claro. Vale, vale. Y luego nada, este es el nuevo, con equipo y armas, conocimiento... Mira, hay pistas de otro map, de otro sitio, de otro río. Vale, nada, que tenemos saqueo fluvial para hacer de vez en cuando, no hay problema. Mmm... a la tienda. A la tienda y con Ranci. Sí, porque lo de Hilderán y el santuario es al norte. Irlanda y Francia nada, el árbol nada, el balca terminado... Y... sí, creo que sí. Es que no sé, me da la sensación de que me olvido de algo. Pero entiendo que no. Vale... No le ha... no ha... no ha... no ha... reemplazado, no ha traído más titanio, así que nada. Vale. Nos vamos. Ah, bueno, y banquete, claro. Hay que charlar con Ranci y banquete antes de irnos. Parece que tengo una nueva carta. La figurilla, la de la vela, estuvo siempre, no me acuerdo. El libro recuerdo cuando lo pusimos, pero el otro no. El obispo de Orla. Mmm... me acuerdo, sí. El gestor, ¿no? El que dejamos como gestor. Eivor, la situación en Shropshire es mucho más tranquila. Cuesta creer la violencia y el sufrimiento que tuvimos que pasar. La traición de Ibar, ¿os acordáis, no? Si vuelves a pasar por el condado, ven a visitarme. Esto me lo cuentan mucho. El otro día, no me acuerdo, ¿qué? Leímos un texto, hablamos con alguien, ¿no? Que también nos decía lo de Vente a la boda de alguien. Pero no lo estoy haciendo, el regresar a los sitios apenas. Quizá debería, ¿eh? Pero... Igual tengo muchas cosas que hacer en este juego. Y no me da la vida. Voy... Intento hablar contigo. Vale. Recordar que esto es después del comentario... Del comentario, sí. Del combate a muerte con... Eh... Dugar, ¿se llamaba? Bueno... El de aquí. El que yo pensaba que era un sueño, pero luego no, pero... En fin. Eh... Gloucester, amigo, es mi objetivo. No sé si puedo o qué te parece, pero... Mi idea es Gloucester, Sire. ¡Ah! Pues sí, tu idea puede ser la que te dé la gana porque no puedes ir. Vale, pues vamos a Lincolnshire, entonces. Joder, de lo que pensaba que era que chiquitito, a esta gigantesca. Pero es que aquí también hay cosas de la orden y... Y es el que toca por orden, digamos. Porque es ex... No, prefiero este. Vamos a Lincolnshire, a ver qué hay. ¿Qué hay de Lincolnshire? Hace poco llegó un hombre bastante escandaloso, un tal Humwald. Humwald. Quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo, dice. ¿Dónde está? En el muelle, de juerga con mis exploradores, espantando a los peces del río. Te está esperando con impaciencia. Humwald no debería sonarme, ¿no? Creo. Bueno... A ver qué nos cuenta. Teníamos una entrega. Con ese encantador. Ahora mismo voy con él. Tápate los oídos. Escoltar a un noble. Teníamos una entrega en Lincolnshire. Tenemos gente de la orden también, creo. O sea, que es buen siguiente paso. Quiero, por supuesto, antes de irme... Vamos a tus aposentos. No hace falta. Aquí yo creo que debería haber puesto... O sea, entiendo que hacen una escena por interés romántico. Tenemos... Tres o cuatro, ¿no? Ahora. Pero debería haber puesto más de una escena, ¿no? Como los banquetes. Más de una escena diferente, no sé. Tres, ponte. O te digo doscientas millones, pero... Vale, banquete. Y voy a hablar con este tipo. Sí, iba a decir, ¿qué usa para...? El hacha, sí, sí. El hacha de la que lanza, va. Porque esas escenas de banquete que debe haber. Como cuatro o cinco, supongo. En el muelle. Vale. Y Hunwolf, ¿no? Vamos a ver. Por curiosidad... Perdón, eh. Por curiosidad... ¿Ha pasado el tiempo suficiente? Quería ver si tenía titanio, perdón. Hola. ¿Te parecerá raro, pero esta charla tan animada me ha inspirado un breve poema? ¿Quieres que te lo recite? Adelante, señorito. Heredadme el bello. Mi objetivo, sin duda. Lo llamo Oda a la Llama Hambrienta. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. ¿Continúo? No es mi función juzgar vuestros poemas, señor. Compartid vuestro propósito. Sí. Perdón. Vine aquí con la esperanza de conocer a Eivor, el gran guerrero de este clan. Si es que acepta verme. Estás hablando con él, ¿y tú eres? Por la sangre de Cristo, el día arranca con un golpe de suerte. Soy Hunwald, hijo fiel de Lord Hunbeort, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo protege y lo sane. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son ciertos. Me suena. Hace un mes que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginado por tu propia familia, es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? Yo mismo. A atravesar las puertas de la ciudad y ponerme a los nobles pies de mi padre, otra vez. Un rollito roja, ¿no? Tenemos aquí. Y es otra mini historia más que es lo mismo, pero no a todo lo que hemos hecho, tío. Me gusta, ya lo he dicho muchas veces, me gusta mucho, tío. Como han llenado cada condado con historias distintas. Aquí ni siquiera tenemos que, teóricamente, imponer a nadie. Hay que recuperar el poder, más bien. Bueno, claro, eso es lo que pienso ahora. Luego el girito igual es que el junglo al este me apuñalará por la espalda, porque en verdad, no creo, pero bueno, ya sabéis. Que nada termina saliendo como parece. Podemos ayudarte a cambio de algo. Tal vez podamos ayudarte, pero queremos algo a cambio. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran amigo de los daneses, a pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Jungwald de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla para defender a mi padre con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté listo, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Que Dios te bendiga, Eivor. ¿Va solo y sin arma? No sé yo. Temo estar acompañando a ese pobre chico, el patíbulo. Puede que así se calle. No lo sé. O sea, me vienen flashes de, ¿no? Que Jungwald es nuestro nuevo Seolbert. Esperemos que acabe mejor. Pero eso, un noble como él, por muy exiliado que esté, ir por ahí sin pistas sobre la orden. Ir por ahí sin ni un arma, ni una escolta, ni nada. Vamos, somos nosotros su escolta, pero quiero decir, el solo. Y así que se ha ido, vale, al otro lado del río. Vale, Lincolnshire. Nuestro objetivo es ir aquí. Y luego, ahí. Y luego, esto. Escoltar a un noble, que nos cuentan sobre él. Ah, sobre regiones. El río Berja es el nuevo río. La mayor de las tres hermanas fluye desde Silabblasma hasta Lokdasaok. Dios, no sé hablar. Su nombre proviene de una vieja leyenda celta en la que el héroe, Dianzec, mata a tres serpientes infernales que se alojan en el corazón de un niño maldito. Y lanza los cuerpos al río, que rompe a hervir. Oh, eh. Buena. Bueno, suena bien, no sé. Ungual, ¿no? Ungual era un muchacho comprometido, el hijo del regidor de Lincolnshire, Hunzbeorth. Se sentía tremendamente orgulloso de su parentesco con los antiguos reyes de Lince y un pequeño reino recién absorbido por Mercia. Conocemos la lista de estos reyes gracias a la crónica anglosajona escrita por el rey Otha. Esta dinastía ha firmado a descender del dios Woden. Woden, sí, el padre de todo germánico, identificado con Odín. Pero, ¿a quién podría importar de eso? A Ungual, en efecto. Es de los que, si se lo proponen, encuentran un reino en un grano de arena. ¿Cuál? Tengo una pista sobre el báculo. Cuando Ibor habló con Ungual, averiguó que un grupo secreto había desterrado al báculo. Miembros de una orden han desterrado al hijo del regidor. No. A ver, averiguó que un grupo secreto había desterrado al báculo. Un miembro de la orden se ha hecho fuerte en Lincolnshire. No puede ser. O sea, no, no. Había desterrado al báculo. No, el girito no está... Este no es Ungual, ¿no? No, no, no. Es demasiado evidente, dicho así. Pero quiero decir que el girito no está en que me va a hacer creer que voy a derrotar a la orden y lo que... Sí, a la orden. Y lo que voy a hacer es imponerla y al final él va a ser Ungual y va a tener que... No, 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 no van por ahí. Los tiros, espero. Vale, hicimos todo lo que había que hacer aquí. Me... ¿Piro? Sí, ¿no? Que nos vamos por una temporadita, ¿eh? Que Lincolnshire no creo que se arregle en dos días, ¿no? No, 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 no. Eso estaba pensando. La otra vez que fui a Lincolnshire fui por aquí, vale. Si es que le... Claro, la carretera no va en línea recta. Vale, te iba a decir yo. Había venido aquí. A este arbolito. Te tiene pinta de que como que vienes para algo. Ah, igual ahí tienes una cita. No lo sé. Ahí le pega tener una cita con la cazadora, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Yo creo que una vez acabemos Lincolnshire la próxima vez, sí que... Que esté en casa, quiero decir. Sí que creo que me haré... Como tendremos que hacer una entrega... Tendremos que hacer con Lincolnshire limpio. Tendremos que hacer una entrega. Que había en Lincolnshire, si no recuerdo mal. Sí, la del puente, ¿no? Es verdad, ya me acuerdo. La de al lado del puente sur o algo así. Pues aprovecharé también. Igual me voy a intentar conseguir lo del pescadero, del chaval. De ciertos peces, ¿no? A menos lo del tungsten. Pero bueno, eso es dentro de mucho tiempo. Ahora... A Lincolnshire y a ver que nos encontramos. Iba a decir, en principio lo que marcamos que es un misterio, lo que está en... Está en azul, es una atalaya, ¿no? Creo. Sí, vale. Yo de verdad os juro que lo intento. Y mira que no necesito esto para nada, ¿eh? Pero... Solo sea por decir que he cazado algo. Son ruinas, ¿no? Crowland. Bueno, ruinas, no lo sé. Está iluminado, así que alguien tendrá aquí su base. Hay un campamento ahí, sí. Hola. Uh, no, es un campamento de... De ladrones y bla bla bla, ¿no? ¿Hay alguien aquí? ¿Tor me da fuerzas? Están abajo. O arriba. He oído voces, ¿no? El trono de barro. Lo que está en ruinas puede reconstruirse un día. Esperaremos alerta a aquel que lleve la corona de espinos. Quiero subir. Y luego me siento en el trono. Y entiendo que aparecerán... No sé muy bien de dónde leches están escondidos. Que aparecerán... Que esté por aquí. Vale, necesito... Ah, vale, que sí que puedo, perdón. Pensé que no había... Pensé que no había manera de bajarla. Tejido, vale. Ah, no, pasas entre los... Vaya, hombre. Pues... Nada. Va a subir, tiene que ser por fuera, tú. Ah, y además tiene refuerzos. Da igual, ¿no? Sí, tiene refuerzos. Bueno. Por aquí. Bien. Y no sé cuál es la idea. Estos ladrones o lo que sea están esperando a que, ¿qué? Que alguien llegue y se siente en el trono para... No sé. Ahora lo veremos. Bueno, ladrones, asesinos, sectarios, lo que sea esta locura. Siempre queremos el estandarte ese. Negro con la calavera. Mala señal. No sé, ese es el que hiciste. A ver, ¿qué pasa? Vaya, duro como una piedra. Y menuda peste. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? El trono de Crowland pertenece al verdadero rey de los espinos. Vale... Si tenéis algún problema conmigo, dad la cara. Esperamos al señor de Crowland, intruso. A lo mejor soy yo. No me iré hasta ver vuestras caras picadas de viruela, cobardes. ¡Alimaña insolente! ¡Vas a morir! Si tú lo dices... Me voy curándome por si acaso... ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es de barro! ¡Uuuh! ¿Esos que disparan veneno? A ver, vamos a ir limpiando. A ver, tú. Menos berrear y más moverse. Te daré de cebo para pelear. ¡Yoooh! ¡Uuuh! Ilusos que obedecen a un rey ausente. ¡Qué lástimo! Corona de espinos rota. Pues sí, supongo que una especie de... mini secta. El rey de Villamojón. Una especie de secta o algo así tenían aquí montado. Vale, con la atalaya, ¿qué tenemos? ¡Uuuuh! No me acordaba que hay un fanático por aquí. ¡Cierto! A ver si me lo puedo tropezar. Y tengo que estar pendiente, no lo hago, pero debería estar pendiente de cofres chiquititos, ¿eh? Para pillar tejido y... Mediante un poquito de titanio también. Paso de lobos. No, es que hay una tienda, un campamento. Un campamento. No te quedes mirando a la serpiente, hombre. Vale, es una máscara, ¿no? Ruinas romanas. Algo que se rompa en el suelo. Una entrada por aquí. Bueno, espera, tontería. ¿Por el techo? Que no hay techo. No. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Supongo que está lejos ya el fanático, ¿no? No, no lo he visto. Es igual lo mío y ya tropezaré con él. Vamos. Vámonos. Madre de Dios, chaval Malísimo que soy Por favor Por ejemplo, este tipo de cofres Tengo que pararme O no Por donde Basta que te haya dicho Que tengo que pararme para que no vea como Pues nada No sé cómo entrar Ventanas no, por el suelo nada, por el pecho nada... No lo veo, estoy muy ciego, ¿no? Nada, me voy, me voy, no sé... Ah, nomadía Vale, 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 me alegra mucho encontrar de estas, tío A ver qué se cuenta Lete ya y su compi Nuestra voz Nos llevó a estar donde estamos Allá vamos otra vez Eh, soy Sean Esto, Bex está intentando improvisar un rastreador o algo así Quiere descubrir de dónde salen todos esos datos No están en el ADN de Eibor, ¿no? No, parecen puestos ahí a posta Como si alguien quisiera que los vieses Vale, no estoy pensando... Sería... Bueno, claro, tiene sentido que sea... Bueno, Lete ya, ¿no? El origen... Vale, esto gira, rebota Vale Vale Vale, necesitaría llegar aquí Sí que es verdad que el otro día cuando salimos de... Cuando salimos del Animus Me fastidia Sigo pensando que los... Las grabaciones Bueno, se supone que solo las he oído yo Y que se las he pasado a Bex Pero que deberían estar en el ordenador Para que vuelvas a escuchar O leer al menos Lo que hemos visto en cada anomalía Pero bueno Vale Esto para ir allí No me tenía que haber quedado agachado Perdón Idiota Ah, vale Pues no No pasa nada No me tengo que quedar agachado Es peor aún Vale Vale, yo necesito... Yo necesito... ¿Qué? Si yo le doy ahí... Ah, 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 y tú desde ahí... A ver... A ver... Si yo esto lo coloco aquí... Buah, es que no veo, tío Vale Si yo esto lo coloco ahí... Bueno, esta puede... Claro, espera, espera Esa puede venir... Esta puede venir... Ah, no Porque esa va fija Vale, es verdad Esa va fija No, entonces... Estoy pensando con cuál voy al final No ¿Con cuál voy allí? ¿Con cuál enciendo aquella? Ah, bueno Porque no necesito... Claro, soy idiota Bueno, no No, no Claro, claro Porque hasta le tiene que llegar algo Porque es... Vale, espera A ver Vamos a probar a ver así... Ah, claro Calla Esto lo corta... Claro, esto lo van cortando Ah, bueno Ah, bueno Que yo no necesito... Bye Bah, soy idiota Claro, claro Perdón, perdón, perdón Claro, que yo no necesito Que no necesito que aquí abajo haya... Bueno, no No, no, no Me estoy equivocando Si necesito llegar al separador Bueno, al menos que una fuente llegue hasta aquí Socorro No lo estoy viendo No sé cómo tener estas dos encendidas Una a cada lado Porque aquella... Eso de ahí No lo giré yo, ¿verdad? Ah, esto de aquí lo giré yo Va Espera, espera Que pensé que esto no lo había girado yo Claro Ah, de verdad, chaval Qué desastre Vaya Tengo que colocar primero la de arriba, claro Sí, sí Que es que pensé que esta no la había movido yo Pensé que esta era fija, tío Claro, claro Ya está, ya está Perdón, perdón, perdón Empanada Súper mental Entonces necesito a ti para llegar al otro lado Y os dejo a cada una empujando a un lado Y ya está O sea Más simple no puede ser Pero, en fin Aquí estoy yo para complicar Vale, tú te quedas mirando a la de aquí Y ya está Esta es la clave Que yo no me había dado cuenta que esta la había movido yo ¡Basta! ¡Basta! No te muevas, amor Estás herida Déjame ver ¡No! Para, por favor Déjame Morir Aquí Donde todo es silencio No Este Este no es tu fin Existe una solución Un fragmento del Edén Un cetro idóneo Para esta transferencia Puede funcionar El cetro de... O tal vez acabe como el esposo de esa paria Un corazón que late sin mente Pero haz lo que debes No veo otra opción Como el esposo de esa paria Y el cetro es la barra de... La barra de... Hermes En principio Alete ya se moría y... Él intentó salvarla O... Bueno Salvarla O al menos dejar su... Estando lo que estamos hablando ya a estas alturas De su huger O su recuerdo Su grabación Su alma Su lo que sea ¿Alguna novedad, Bex? En el... En la barra Es como si alguien hubiese entrado Lo hubiese descargado todo Y si hubiese marchado Sin que nadie se diera cuenta Curiosamente así es justo Como describe nuestra noche de bodas Es una ordinaria Suelta el micro Hastings No lo sé si se refiere No lo sé si se refiere a la vara Pero... Vale, otro fragmentito de la escena Que ya veremos en su momento Parece que justo había un terremoto Un temblor Bueno, como los que nos están pasando a nosotros ¿No? Tuinas de la basílica Uy no, poner la capa no Perdón Vale Vale, vale, vale Vale, vale Le estoy dando vueltas O sea, lo de la pareja De esa padre No sé quién Sé que debería saberlo Sé que seguramente lo sé Lo haya visto De quién le he hecho están hablando Pero no caigo O si ella es eso Es Alete ya Y el otro No sé Tendría que tener mucho más fresca la saga Vale, aquí hay como mucha gente Marida de bandidos Espaldingas A ver, espaldinga Vale, la llave ¿La tenía este tío? La tenía este tío, sí Vale, ahí viene la mega patrulla Señor, escribo con orgullo Para informaros de nuestro éxito La aldea está en nuestro poder Destripamos a todo aquel que se interpuso en nuestro camino Y ahora es territorio de los espaldingas Los hombres han comenzado a sentarse río arriba Para trasladar la mercancía Quedamos a la espera de vuestra respuesta Vale, yo en principio Tengo lo que quiero O sea, podemos Irnos Aunque hay un cofre Que me interesaría Yo creo Y el equipo aquí Aquí es el galo Galogalco 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 Creo Que me va a dar Me he quedado atasca en la escalera Tío Vamos Vamos Nada, no quiere subir Pues son un montón Venga, que yo solo quiero Pillar este cofre Y me largo ¿Qué? ¿Subimos? ¿O? Vale Tejido Con los tejidos que tengo Me da para Alguno, ¿no? Tengo 17 A ver, ¿qué es? Galoglac Aumenta tu resistencia Cuerpo a cuerpo Al golpear enemigos Con remates Vale, estamos 21 Vale, habría que ir hacia Ay, me gustaría Irme de aquí Pero voy a tener que acabar con vosotros Que bueno, habiendo hecho lo que habéis hecho a esta aldea Igual os merecéis que os revienten Vale Voy a intentar Yo estoy intentando irme ¿Vale? No sé que no lo parece Pero de verdad que lo intento Aquí no habrá ¿No? No Nos vamos El que se pega Unos paseos buenos Es el fanático De por aquí ¿No? Porque le he perdido No lo estoy siguiendo Pero le he perdido de vista Se tienen que pegar Unas rondas Guapas Por todo Lincoln Sí Uy, casi No recuerdo mal Necesitábamos ¿Verdad? Lo que pasa es que no voy a ningún Creo que eran cuervos Lo que necesitábamos Pero bueno ¿Dónde le heces vais? Lo de la interrogación Era pagando dinero ¿Verdad? Creo Recordar Que te daban indicaciones De cosas y tal Pero era pagando pasta ¿No? Bueno Solo lo probamos una vez Pero vamos Pobre burros Vaya lo suyo Cargando mil cosas Vale Yo voto Va por una zona Maldita Y es una zona Maldita ¿No? Estoy viendo los totems Sí Una granja Maldita Maldita Parece Joder colega Bueno pues nada La verdad es que esta aldea Es un buen sitio Mientras esta maldita Si tuviera flechas Es un buen sitio Para pillar cuervos La verdad La llave es lo que está aquí ¿No? No me deja Hay un pozo Tengo que la llave Es para abrir La casa Entonces No me cuesta Caminar Loco Ser zona Maldita Vale No tengo flechas Una flechita Vale Vamos a hacer esto Antes de gastar Las flechas De nuevo Con cuervos Ahora el tema es que ya no hay cuervos Hasta horas Con los cadáveres que hay Igual debería ¿No? ¿Qué pasa? Por mucho que lo haga que malísimo soy. Venga, nos vamos. Buah, pero no se ha gastado nada del banquete. Pensé que estaría mucho más bajo. Los lobos la valla les da igual, supongo, no la saltan también. Es el lago más chulo. Uh, vale, aquí hay un par de cosas juntas. Tenemos una aldea, una cabaña, una cabaña, sí. Pequeño campamento, parece. Ah, pensé que... Pero ¿qué haces, tío? Que te vas a quemar, hombre. Ten cuidadito. A ver, es que te vas a caer. Vale, la llave está abajo. Ah, no la tienen. Bueno, no sé qué... Vale. Ah, no. Está aquí. Vale, vale, vale. Igual es que la tenía uno de estos. No, no. Es que la cayó al río. Bueno, al río. A la laguna esta. Después de que se cargaran a los que vivían aquí. A los monjes estos que vivían aquí. Tengo tres flechas. ¿Ha venido otro tío? ¿Puede ser? Pues no. Pensé que había venido un... Un soldado más. Vale, seguimos pillando níquel. Un mapa. No sé qué acabo de pillar. Mapa de tesoro, sí. Vale, esto era lo del remate, ¿no? ¿Puede ser? Pulsa R al apuntar a la cabeza a un enemigo aturdido. Veremos si me da... Si me da. Y me da para recordarlo. Ahmmm... Mapa de tesoro. Teníamos... Bueno, ahora lo miro. Teníamos la de 18 de salud puesta, creo. Mapa de tesoro de Lincolnshire. Al este de Lincolnshire. En... Barba de Skegi. Sí. La mar furiosa ha aislado un trozo de la costa. Desde mi atalaya, que alberga la más preciada de mis posesiones, vigilo esta tierra y la protejo de las incesantes invasiones de los bárbaros. Entre mis tesoros hayan las últimas reliquias del reino de Lindsay. Y por ello los defenderé eternamente. Island de Mercia. En barba de Skegi. Al este de Lincolnshire. Vale. 18 de salud, sí. Vale, vamos a la atalaya. Creo que voy a marcarte a ti. Vale. Habrá algo por aquí en la laguna. La laguna literalmente... Uh. Pues sí que hay peces. Pensé que no habría nada. Joder, pero son... Dios. Son anguilas. Vaya. Son anguilas por el tamaño. Última flecha para probar. Tranquilas, sequititas. Sí, vale. Tranquilas, sequititas. Tranquilas, sequititas. ¿Dónde...? Ah, vale. Aquí. Claro, lo de barba de Skegi está en la costa, ¿no? En la costa... Oriental. Mira, aquello que se ve al fondo, ¿no? Aquello que se ve al fondo, ¿no? Aquello que se ve al fondo y tal puede ser aquel sitio. O aquel... O aquel árbol. Bueno, un lado de la costa. Eh... Nada. Vamos a por el fanático, a ver. Uff. Sí, voy a ir a por el fanático porque si no... Si hago... Bueno, espera. Fuera, fuera... Lago... Punta de tal... Aguarida... Es que estoy mirando a ver por si veo lo de... Ah, bueno. Igual es más acá. Igual es más por aquí. Lo del mapa del tesoro. Mmm... Nada, nada. Me voy a bajar. Pensaba ir a por el fanático, pero bueno. O sea, con un viaje rápido, quiero decir. Pero no, no. Primero hay que mirar... Es que tenemos aquí. O... Ok. Creo que... Sin querer he encontrado la entrada. ¿A dónde voy? Vale, la antorcha está mal otra vez. Rabia lo del bug este del fuego, tío. Pues mira. Pues más suerte no he podido tener. No es lo mal que me he tirado. Venga, a ver si podemos terminar limpiando al fanático. Ya, mañana seguimos. Que no debería... Bueno, no sé. Bueno... Espérate. Que no debería ser un problema, ¿no? Mi amigo el fanático. Un lago muy bonito, pero no tengo flechas, así que no puedo pararme a pescar. Como siempre parece que no se mueve casi nada, pero no para el colega. Sí que curran. Los caballos de estos tíos sí que curran. Los caballos de estos tíos sí que curran. Estos sí que están todo el día de una para otro. Vale. Vale. ¿Tú eres, amigo? Osgar. Sí, no. Los niveles de ellos no aumentan conmigo. Osgar. Osgar, tan delgado como falso, procede de una familia de viticultores. Le gusta empinar el codo después de una buena cuchillada. El podón le confía la implementación de sus planes. Bueno, amigo. Deberíamos, ¿no? Ir reventándote. Bueno, bueno. Te tengo, amigo. Como eres, nada para mí. De nuevo. Una pena, ¿no? Que no suba un poquito el nivel con ellos, pero bueno. No voy a subir la dificultad solo por eso. Ya más aún. A ver dónde está el... el podón este. No me ha dado... Nada. De nadie. Quedan... Cinco fanáticos, eh. No, no me ha dado nada de nadie, ¿no? Vale. Bueno. Pues nada. Eh... 19. Vale. Estamos cerca ya de mejorar al tope esto. Que lo de subir la dificultad. Que lo de subir la dificultad. Obviamente pasará, eh. Volveré a subirla. Pero por ahora sigo pensando que no. Tengo 15 de titanio. Y mañana... Vámonos al... Este... Sí, mira, mañana ya damos sí o sí un pasito en... en historia. Nada, pues muchas gracias por pasaros, gente. Sed buenos. Y mañana seguimos. nos vemos por los vídeos